¡Suscríbete! 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 ¿Se acuerdan ustedes? La operación PUF que montaron algunos dirigentes muy cercanos a Cristina, muy cercanos al Papa Francisco, que tenía como objetivo justamente lo que está ocurriendo. Procesar y tratar de callar a un periodista como Daniel Santoro y de impedir que siga trabajando, que siga investigando. Santoro fue premiado, por ejemplo, por el caso Armas, investigando a Carlos Menem, por haber investigado a los gobiernos de la Rúa y a todos los gobiernos que siguieron hacia adelante. Siempre investigando y siempre haciendo su trabajo. Pero hay algo súper peligroso que pasó con el fallo de Ramos Padilla. El fallo de Ramos Padilla dice que los artículos periodísticos, ya sean con información o con opinión, pueden ser parte de una operación psicológica o de una operación extorsiva y que por lo tanto deben ser auditados. Y por eso yo decía al comienzo del programa que esto que estamos discutiendo, lo que acaba de pasar con Cristóbal López o lo que puede pasar con Daniel Santoro, no tiene que ver exclusivamente con el caso de Daniel que está aquí esta noche. Tiene que ver con cualquier periodista que de aquí en más quiera dar una información o dar una opinión. Y cuando digo periodista digo ciudadano también, porque ahora hay redes sociales y también las redes sociales pueden ser alcanzadas por este tipo de concepciones de la libertad de expresión o de la no libertad de expresión. El juez Ramos Padilla, en un fallo a mi criterio intimidatorio a los periodistas y a los que trabajamos de la información y de la opinión, dijo que las notas de Daniel Santoro podían ser actos de intimidación o actos de operaciones psicológicas u operaciones de prensa. Y además te decía, pidió que esos fallos fueran revisados por la Comisión Provincial de la Memoria. En principio la Comisión Provincial de la Memoria no es un organismo auxiliar de la justicia, por lo tanto ya de entrada estamos en un terreno de inconstitucionalidad absoluta. Porque ningún organismo que no sea auxiliar de la justicia puede auditar o revisar y opinar sobre el contenido de ninguna nota periodística. Ni aquí ni en ninguna nación democrática del mundo. Y no es una novedad, hace años que la legislación por la libertad de expresión ya trasciende las fronteras, por ejemplo con el pacto de San José de Costa Rica, un pacto que tiene jerarquía constitucional y a la cual adhiere la Argentina y la mayoría de los países democráticos. Eso por un lado. Pero por otro lado, esta comisión a la cual el propio juez Ramos Padilla le quiere dar las notas de Santoro y de cualquier periodista que opine para que las auditen, es un organismo que está centralmente compuesto por gente que tiene posiciones públicas muy cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Pero acá tampoco es una opinión, sino que es información concreta. Por ejemplo, dos casos. Uno es el caso de Dora Barrancos, que es directamente candidata de la fórmula Fernández-Fernández e integra esa comisión que va a revisar las notas de Santoro. O el caso de Baltasar Garzón, que es un hombre que se sabe que fue un asesor muy cercano a Cristina Kirchner y que en su momento se denunció, se investigó y se comprobó que cobraba un salario altísimo por hacer asesoramientos que no quedaban del todo claros. Solamente dos de los integrantes de esa comisión. Pero insisto, aunque fueran gente que no tuviera ninguna vinculación política con nadie, es absolutamente inconstitucional que se auditen las opiniones y las informaciones de un periodista o de cualquiera de ustedes que están del otro lado y quieran, por ejemplo, emitir una opinión por redes sociales o en alguna página o en algún blog, lo que quieran. Nadie puede auditar las notas periodísticas. Esto es lo más parecido que hay hasta ahora a lo que en su momento propuso Daddy Brieva. ¿Se acuerdan cuando Daddy Brieva propuso una Conadep del periodismo? Bueno, hasta ahora esto se trataba simplemente, y pongo simplemente entre comillas porque es lo suficientemente grave y preocupante, del fallo de un juez. Pero ahora se sumó, y por eso digo que en este sentido no hay grieta entre Cristina y Alberto, uno de los pocos temas en los que coinciden, se sumó la opinión justamente de Alberto Fernández, que dijo que efectivamente las notas de Daniel Santoro contenían mensajes extorsivos. Metamensajes extorsivos. ¿Vieron como esos discos que decían que si los pasabas al revés se escuchaba la voz del diablo? Bueno, algo parecido. Que las notas de Santoro tenían metamensajes extorsivos para personas que estaban involucradas con algunas de las causas. Además, el juez Ramos Padilla intentó que Daniel Santoro revelara sus fuentes, algo que está absolutamente saldado y discutido en el mundo entero. Los periodistas no revelan las fuentes, así como hay otras profesiones que tienen secreto profesional, así como el médico no puede revelar lo que ocurre con un paciente, así como un cura no puede revelar lo que ocurre en una confesión, un periodista no puede revelar y ningún juez puede exigirle que revele las fuentes. Entonces, saltándose esta obviedad jurídica, el juez Ramos Padilla intentó que Santoro tuviera que mostrar sus fuentes. Y además, hay otras cosas que también merodean este tema y merodean esta situación que también son muy preocupantes. Por ejemplo, hay una especie de organización que tiene un newsletter que apoya la candidatura de Alberto Fernández y que incluso es parte, y dice, es parte del equipo de trabajo de campaña de Alberto Fernández. Si uno ingresa a ese sitio puede hasta ofrecerse o proponerse como futuro integrante del equipo de trabajo de campaña de la fórmula Fernández-Fernández, que pone las fotos de 15 periodistas a los cuales se acusan de lo mismo que a Santoro, de terrorismo, de intimidación, de operaciones políticas, y llaman justamente a escracharlos, a ir a buscarlos, como ocurría en alguna otra época de la República Argentina. Entre esos periodistas, obviamente, ¿quién está? Jorge Lanata, Marcelo Longobardi, Mi Viejo, pero incluso Santiago del Moro también aparece en esa lista. Y aparece, y quiero hacer un punto especial aquí, Julio Blanc. Julio Blanc, que no solamente fue un periodista excepcional, sino que además falleció hace poquito más de un año. Y sin embargo, lo incluyen en esa lista de 15 personas. Y sabemos también lo que le cuesta a Alberto Fernández mantener una conversación en buenos términos con el periodismo cuando aparecen algunas preguntas incómodas. No voy a hablar de lo que ocurrió en Telenoche, pero sí puedo mencionar lo que pasó con Jonathan Biale, lo que pasó con Mercedes Ninsi, o lo que pasó con más de cuatro periodistas en la provincia de Córdoba cuando le consultaban, siempre sobre lo mismo, sobre sus diferencias de opinión con Cristina Kirchner, la reacción siempre fue muy, pero muy complicada. Uno de los juristas más importantes que tiene el país, Fernando Ruiz, dijo que el juez Ramos Padilla estaba intentando generar un nuevo código penal mediático para perseguir opiniones e informaciones de periodistas. Y además quiero recordar un informe que ya hicimos en este programa sobre cuál fue el rol que tuvo Alberto Fernández con el periodismo en la Argentina. Alberto Fernández fue el encargado en persona de censurar a Julio Nuttler de Página 12, que murió sin que su caso fuera reivindicado como corresponde. El encargado de censurar a Pepe Eliashev cuando estaba también en la radio pública. Y también el que se encargó de atacar y desmentir una nota de Claudio Savoy, a otro colega periodista muy importante. Y finalmente la nota no solamente era cierta, sino que Romina Piccolotti, la exfuncionaria que en ese momento estaba investigada por Claudio, finalmente fue condenada porque resulta que todo lo que decía Claudio Savoy en la nota era absolutamente cierto y era verdad. Y la justicia así lo terminó comprobando. Un dato más para terminar y ya nos metemos de lleno con el protagonista de esta situación que es Daniel Santoro y está aquí con nosotros esta noche. Y también quiero hablar con Mario Marquillo, otro colega que me encanta tener este programa y que honra a Ya Somos Grandes porque es un hombre que hace mucho que viene haciendo periodismo en la Argentina con rigurosidad, con responsabilidad y que recorre el país de punta a punta y nos conoce mucho y desde adentro. Una de las personas más importantes de justicia legítima, que se llama Cristina Camaño, acaba de decir, está en los portales si ustedes lo quieren ver, acaba de volver con la idea de reformar la Constitución Nacional, entre otras cosas para que ocurran este tipo de situaciones. La que contábamos al comienzo del programa con Cristóbal López y Fabián de Sousa y la que estamos desarrollando ahora con el caso Daniel Santoro. Que insisto, es Santoro y también somos todos, no los periodistas, ustedes que escriben en las redes sociales y que opinan y que dan información y que buscan, también pueden ser alcanzados por este tipo de fallos que quieren cercenar la libertad de expresión en la Argentina. Daniel, buenas noches de nuevo. Buenas noches. En este caso, en una mezcla rara, ¿no? Entre protagonista de la información y periodista. En general, los periodistas no somos protagonistas de la información. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué está pasando por vos? Yo quiero decirte, me duele y me cuesta tener que decírtelo a vos, pero yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora el graf en pantalla. Santoro pudo ir preso. Y eso, lamentablemente, es una realidad que en algún momento, en la justicia lo tuvieron, lo miraron con bastante intención. Sí, el juez Alejo Ramos Padilla me procesó por intento de extorsión de un empresario kirchnerista, cosa completamente falso, por coerción a un ex directivo de PDVSA, y después decidió embargarme en 3 millones de pesos. Yo solamente tengo... ¿3 millones de pesos? Yo tengo una casa y una camioneta, no tengo ningún otro bien. Y cuando habla de mi libertad, Diego, ¿qué dice? Dice, Santoro está derecho porque se presentó con sus abogados, declaró durante cinco horas, pero tiene el poder, comillas, de obstruir la investigación de Dolores. Entonces dejó la puerta abierta, como para que yo me calle la boca y que no diga nada sobre la investigación que está haciendo él por la supuesta extorsión de Marcelo Benicio a Echeven. Porque, digámoslo con todas las letras, que un juez te diga que vos podés obstruir una investigación es la antesala de una prisión preventiva. Sí, yo soy periodista, escribo notas, hago comentarios, digamos, no tengo ningún poder, no tengo ningún juez, no tengo ningún fiscal, no tengo realmente... No soy funcionario, nada, ¿no? Pero yo creo que tu audiencia tiene que saber una cosa muy clara. La última vez que en la Argentina se auditaron las notas de un periodista para ver si hacían operaciones psicológicas, fue la dictadura con Jacobo Timerman. Cuando él es director de la opinión estuvo detenido, fueron a investigar el contenido de sus notas. Y en la justicia argentina, en todas las repúblicas del mundo, la única que puede auditar notas de un periodista es la justicia. No un órgano como la Comisión de Memoria, que también tiene gente respetable, como Adolfo Pérez Esquivel, que es parte de un organismo del Estado provincial. Digamos, es una locura, no tiene precedentes. Yo me he sometido a la justicia, he contestado. El juez pedí 20 testigos, un montón de medidas de prueba, y me procesó pidiendo solamente un solo testigo mío pudo declarar a la causa de Dolores. Fue Gustavo Bazán que fue a declarar, a contarle cómo se hace una nota periodística, cómo se decide dentro de la redacción de Clarín. Me llamó mucho la atención que el juez, las preguntas que hizo, le decía, el grupo Clarín autoriza a sus periodistas a entrevistarse con espías. Desconozco, dice Gustavo Bazán, porque es editor de temas financieros, y fue el que editó, por casualidad, la entrevista que yo le hice al ex directivo de PDVSA. El grupo Clarín manda a sus periodistas a entrevistarse con agentes de la DEA. Un juez no puede preguntar eso, porque está afirmando. El juez tiene todo el derecho de dudar y de investigarme, pero no de prejuzgarme con las opiniones que hace. Entonces, yo creo que este precedente es muy grave. Es muy grave también que él tuvo un informe con todas mis llamadas telefónicas durante los últimos tres años. Es cierto que él no me preguntó el nombre de una fuente, pero él tenía un informe hasta ahora, que era una radiografía de todas mis fuentes, no de una. Y yo pedí la nulidad y la destrucción de eso, ¿por qué? Porque el artículo 43 de la Constitución Nacional nos reserva a los periodistas, como vos dijiste en tu editorial, la reserva del secreto de nuestras fuentes. Y yo le digo, destruyalo porque usted va a estar mostrando todas mis fuentes, pero no porque yo quiero ocultar información, sino porque esas personas pueden sufrir un riesgo en su trabajo, en su vida. Y yo insisto, no solamente la Constitución Argentina, Daniel, el Pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto de rango constitucional firmado por todos estados independientes. Lo que vos dijiste es muy importante. Ningún país democrático del mundo permite auditorías de organismos extrajudiciales a notas de periodistas. Porque hoy es la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, pero mañana puede ser la Tupac Amaru de Milagro Sala. Digamos, porque sinceramente no hay ninguna razón objetiva ni jurídica para que sea ese organismo y no otro quien decida qué periodista puede hablar y qué periodista no puede hablar. Porque además, Daniel, siguiendo el razonamiento de lo que me contabas con Gustavo Bazán, y ya quiero escuchar a Mario, que me interesa mucho tu opinión, Mario. Suponete que vos, efectivamente, en tus notas sos un terrorista encubierto o un extorsionador encubierto. Entonces tus editores también lo son y tus compañeros de redacción también lo son. Y nosotros que te invitamos a un programa para que des tu opinión, también lo somos. Por lo tanto, por eso digo que la cadena empieza, en tu caso, Daniel, y me parece muy valiente y muy valorable lo que estás haciendo de contarlo públicamente, empieza con vos, pero termina en cualquier persona. Yo creo, no solamente en Dolores, el juez ha aceptado 15 querellantes. ¿A quiénes? A Barata, a Ricardo Chegaray, el titular de la FIP, a Rusconi, a Aníbal Fernández. Y, por ejemplo, Barata ya pidió imputar a Claudio Zaboya, porque quiere ampliar esta idea de que había un grupo de inteligencia apoyado por periodistas para perjudicarlos a ellos. Han nombrado a Nicolás Uñaski en la causa de Dolores, han nombrado a Lanata, y a otros periodistas, que lo único que hicimos fue hacer periodismo. Nosotros no somos responsables de lo que hacen o dicen nuestras fuentes de información. Y vos fijate el contraste, ¿no? Porque el juez ahora decidió destruir mis llamadas telefónicas, pero por mi derecho a la intimidad. No por tu derecho como periodista a consagrar el secreto de la fuente. Eso es un contraste con lo que decidió la Cámara Federal la semana pasada cuando dijo, en el caso de tu papá, en el caso de Majul, y de Fantino y de Gravia, no, si Moyano denuncia que hubo un grupo de inteligencia para perjudicarlo a él, investigamos a los funcionarios, no a los periodistas. En ese caso, perdón, Daniel, doy simplemente una línea. Hugo Moyano lo que quería también era que los periodistas revelaran la fuente de información. Hice una presentación en la justicia. Finalmente ahí la justicia actuó rápido y le dijo que de ninguna manera... Porque es un ABC total. No hace falta ni hacer ni el CBC de Derecho con entrar ahora en Google, poner pacto de San José de Costa Rica o Constitución Nacional o libertad de prensa, consagración de la fuente de información. Es algo que es clarísimo, que nadie puede dudar ni un minuto. Bueno, Hugo Moyano y Ramos Padilla. El problema es que Ramos Padilla es juez. Moyano puede pedir lo que quiera. Pero Ramos Padilla es un juez de la Nación. Yo creo que es un precedente que si queda firme, yo peleé a la Cámara Federal de Mar del Plata, va a ser un precedente para todos los periodistas en general, porque el juez habla de un mecanismo de autolegitimación de notas que vendrían supuestamente de información obtenida en forma ilegal y que después se presentaban en la justicia. Pero ese mecanismo, como bien decía Fernando Ruiz hoy, también se puede aplicar al caso del operativo PUF. ¿Por qué? Porque Verbisky y Raúl Coleman tuvieron el adelanto de la operación en Dolores, de la denuncia de Chevese en Dolores, que la llevaron a Dolores, entonces que quedó legitimada. Todos los periodistas tenemos relaciones con la fuente. Y eso no es un delito, obviamente. Es nuestro deber buscar información. Es una relación profesional. Es una relación profesional, exactamente. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un lujo de verdad para mí tenerte acá. Sabés que somos compañeros en Telenoche. Me encanta, me encanta que estés acá. Un placer. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo creo que claramente hay una actitud censurable. Yo me preguntaba, ¿quién es Daniel Santoro? Sabemos todos, es decir, los logros, los labros del reconocimiento profesional que tiene. ¿Quién es el juez Ramón Padilla? Primer punto. Después tenemos que pensar que hay una idea del control que no desaparece. Hoy mismo apareció la señora de Justicia Legítima hablando de que los jueces no comen vidrio, por lo tanto, ya se están acomodando, digamos, a los nuevos tiempos en un claro intento de direccionar y de creer que no existe la libertad como tal, verdaderamente. Esto me hace acordar en los años 70 con el loperreguismo que estaba un señor que se fascinaba y se, digamos así, cortando las películas, censurando, que era Tato. Y bueno, esto es algo así también, ¿no? Es clar miedo. Claro. Pero hubo un escarrio público. Daniel, ¿te acordás? Años A, con el tema de las pancartas en la Plaza de Mayo. Que iban a escupir a la cara de periodistas. Es decir, hay una idea de que el periodismo es malo, que no es necesario y que, por el contrario, hay que ejercer un control y se, digamos así, se promueve el periodismo militante, que es, no es periodismo, si es militante, es decir, un periodista que milita es un político, no es un periodista libre. Entonces, hay un grave problema acá que está reñido con la libertad. Un datito, simplemente, ahora que hablaba Mario me acordaba, con respecto a esta idea de ir diciéndole públicamente a los jueces qué cosas sí y qué cosas no van a poder hacer si es que hay un cambio de gobierno. Alberto Fernández fue asesor de Cristóbal López y Alberto Fernández dijo, entre otras cosas, que él consideraba que Cristóbal López estaba mal detenido. Bueno, ya apareció la primera de las resoluciones judiciales pidiendo la escarcelación. Vos decías, Daniel, intentan meter miedo. ¿En algún momento te pasa que sentís miedo, que te preocupa lo que va a llegar a pasar con vos? Lo hablaste con tu familia. Ya te habían acusado, te acordás, de espía ruso también y todo tipo de barbaridades. Te da, claro, tragicómico, de espía ruso. A vos y a Guillermo Lobo, ¿no? También un compañero del programa, un delirio total. Pero digo, en algún momento, imagino con tu familia, con tu hija, con tu mujer, ¿charlaste de la posibilidad de que haya tenido lo que podía pasar con esta situación? Sí, yo, obviamente, si no fuera por el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis padres, el apoyo de mis colegas, del diario Clarín que me está pagando los abogados. Yo no puedo pagar abogados que tienen que trasladarse 500 kilómetros cada vez que tienen que defenderme a Dolores porque no es la jurisdicción ni la competencia de los que me están acusando de cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires. No sé, lo he hablado, yo estoy preparado para una situación de ese tipo, pero a mí, durante mis 30 años de periodismo de investigación... ¿Estás preparado para que haya tenido? Estoy preparado. El día que fui a la indagatoria, yo llevé una muda de ropa en la mochila, un libro para leer, medicamentos que tomo, porque, bueno, no, era un juez imprevisible, entonces, por esa era la precaución que yo tenía, pero este respaldo que me está dando el diario, que realmente una solicitada con 400 firmas de colegas, ADEPA, FOPEA, la CIP, el Comité de... Organizaciones internacionales, además. Claro, la Comisión de la Cámara ha hecho su mano a través de su relator de... Están diciendo, no, acá tiene que haber un muro de defensa del periodismo, podemos discrepar, tener opiniones distintas con colegas de otros medios, pero, digamos, no criminalizar el ejercicio del periodismo. La gente tiene que darse cuenta que si nos callan a los periodistas, no van a tener información para decidir, y esa es una de las bases de la democracia, yo creo que es lo que está en juego, pero, sin lugar a dudas, sin ese apoyo de la familia, de los amigos y de los colegas, me hubiesen quebrado ya hace tiempo. Ahora vamos a seguir con este tema, hay mucha información sobre la descarcelación de Cristóbal López, ahora actualizamos. Por eso yo decía al comienzo, Daniel, por esto último que mencionabas, que no se trata solamente de vos, no se trata solamente del periodismo, sino también de la sociedad en general, porque hoy la sociedad en general, con la democratización que hay de la información y de la opinión, donde ahora en este momento cualquiera puede estar opinando sobre nosotros, sobre lo que pensamos, sobre lo que estamos diciendo, dando información incluso, fotografiando en el momento un hecho que ocurre, siendo cronistas de lo que pasó en Chubut, estamos también con Ignacio Torres, en un rato vamos a hablar con él, que es candidato a diputado de Chubut, permanentemente todo el mundo, cualquiera con un teléfono está emitiendo opinión y dando información. Entonces, atención con este tipo de cosas, porque parece la frase esa que se le atribuye falsamente a Bertolt Brecht, en el cual decían, primero fueron por ellos, yo no tenía nada que ver, y cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde. Por eso es que hay que hacer estos llamados de atención. Ya volvemos con este tema, estamos acá con Daniel Santoro y con Mario Marquich. Quiero hablar de Chubut, también de la provincia de Chubut, porque no solamente es una tragedia social lo que está ocurriendo, por supuesto, nuestras condolencias a la familia de las dos docentes fallecidas en un accidente de tránsito cuando volvían de un plenario en plena protesta social, sino que además el gobernador, recientemente reelecto, todavía ni siquiera asumió su nuevo mandato, el gobernador Mariano Arcioni, fue electo hace poquitos meses, una vez más como en realidad por primera vez, porque él sucedió a Mario Das Neves luego de su fallecimiento, Mariano Arcioni es un hombre muy cercano a Sergio Massa, un hombre muy cercano a Aníbal Fernández y decidió nacionalizar, perdón, Alberto Fernández, decidió nacionalizar el conflicto, decía el otro día en una especie de conferencia de prensa que la Nación no le había mandado los fondos, míralo. No vamos a dejar de reclamar al gobierno central, al gobierno nacional, que nos envíe los fondos comprometidos, los fondos prometidos, para poder salir de esta crisis. Bueno, y recién nosotros mencionamos que Mariano Arcioni tiene muchísima relación con Sergio Massa y con Alberto Fernández y también es una cuestión que no es opinable. ¿Recuerdan ustedes ese famoso diálogo entre Massa y Alberto Fernández cuando todavía no eran compañeros, no estaba conformada la sociedad política que finalmente fue a las elecciones y ganó con contundencia en las PASO? Estaban en una entrevista de televisión, en el estudio estaba Alberto Fernández, en el móvil en Chubut estaba Sergio Massa justamente con la gente de Mariano Arcioni y allí, desde Chubut, decidieron tomar ese famoso café que luego se terminaría traduciendo en una alianza política muy sólida y que además tuvo un éxito brutal en las elecciones. Está con nosotros, justamente como decíamos, Ignacio Torres, vos sos Ignacio, candidato a diputado por Chubut. Buenas noches. Así es, buenas noches. Dice el gobernador Arcioni que la nación no le mandó los fondos, el gobierno nacional dice le mandamos 1.227 millones más 500 millones para que cancelara la deuda con los docentes. ¿Qué pasó? Sí, la realidad es que hubo un adelanto de coparticipación y del FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que se da en medio de una conflictividad social muy importante donde justamente en búsqueda de sanear esta situación, de generar un ámbito de consenso, de generar acuerdos, en medio de esto y a dos días de las transferencias de los recursos, entra un proyecto de ley a la legislatura donde el gobernador solicita aumentarse el sueldo, duplicarse el sueldo él y de la planta política, lo que genera todavía... se auto dieron un aumento del 100%. Sí, se auto dieron un aumento él y la planta política, o sea, el problema en Chubut para contextualizar no es... Yo recién te escuchaba y es imposible no hacer un paralelismo con tu introducción. No es económico, no es financiero, no tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional ni con el contexto macroeconómico. El problema en Chubut tiene que ver puntualmente con una decisión demagoga, clientelista, en una coyuntura electoral, en julio, donde hubieron elecciones a gobernador, se decidió prometer y acordar una paritaria supuestamente histórica que todos sabíamos que el gobierno no estaba en condiciones de afrontarla. El propio gobernador prometió 40% de aumento sabiendo que no lo iba a poder pagar. Todos sabíamos que las arcas del Estado Provincial no estaban en condiciones de semejante aumento. Esto fue eficaz y sí, porque ganó las elecciones, pero ¿a qué costo? Hoy la verdad que se está hipotecando el futuro de la provincia. Es muy doloroso ver que se quiera demonizar a los docentes cuando el reclamo es legítimo. Todos los trabajadores tienen derecho a cobrar en tiempo y forma. Y si bien los principales afectados son los chicos que hace más de 90 días no tienen clases, los hijos de los docentes tampoco están yendo al colegio y tienen derecho... Y mucho más si está la plata, mucho más si llegó el dinero. ¿El dinero llegó? ¿El dinero de la Nación llegó? Las transferencias están hechas. La verdad que sorprende... Me gustaría darte una opinión racional de por qué se hizo una conferencia mintiendo y diciendo que no se había transferido un dinero que se transfirió. Esto es información pública y no hace más que seguir provocando a la ciudadanía. Hoy, mediante una gacetilla pomposa con títulos triunfalistas en nuestra provincia justifican el conflicto y llaman a dar batalla contra el gobierno central y seguir peleando como si fuera una batalla épica que no hace... Lo que busca en realidad es patear la pelota al córner y no hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Vos, Marce, tenés información, ¿no? Sí, mirá, para poner en contexto un poco lo que estamos diciendo, pero números, y estos son números que nos llegan desde la Gobernación Nacional. Si la Gobernación Provincial quiere acercarnos, estamos desde ayer esperando números oficiales de la provincia. Lo que tenemos es de Nación. Por un lado, más allá de la paritaria esta que recién escuchábamos al candidato a diputado que se incrementó por encima de lo que se podía. En total, el gasto público de esa provincia, ¿sabés cuánto creció? Un 95%. Es decir, una provincia que no tenía recursos para financiar sus gastos el año pasado decidió incrementarlos en un 95%. Pero más allá de los adelantos que dicho sea de paso es una transferencia bancarizada, es muy simple esto. Si se pone sobre la mesa o se empiezan a hacer públicos las emisiones de transferencia que es ese papelito cuando vos vas al banco, esa documentación está. Vos haces una transferencia como cliente lo mismo sucede a nivel Nación. Se puede constatar en dos minutos. Ya eso cae de maduro si hay alguien que miente se va. Hasta el propio Arcioni ya reconoció que los fondos llegaron porque lo tuvo que decir. Lo tuvo que decir. Hace un rato. Hace un rato. Lo tuvo que reconocer hace un rato. Pero yo quiero un condimento más. Un datito, Marcela. Sí, sí, dale. Frigerio, el Ministro del Interior a instancia de Mauricio Macri hoy habló dos veces con Arcioni por este tema. Y claro, porque cae de maduro que alguien viente y con un comprobante enseguida se saca esta mentira. Yo quiero ir un paso más adelante pero solo hablar de 2019. La deuda. Porque si no alcanza con esta transferencia que en realidad es un adelanto de la coparticipación que no se le hizo a ninguna provincia. ¿Qué pasó con la deuda? ¿A dónde están los 153 millones de pesos que fueron emitidos de títulos de cancelación de deuda TICADEP y a dónde están las letras que se emitieron o fueron emitidas hasta ahora por el equivalente a 10 millones de dólares? ¿A dónde está ese dinero? ¿Quién va a fiscalizar lo que se está haciendo con el dinero el endeudamiento de esa provincia? Ese tiene razón en este punto que plantea una de las provincias de Chubut que más se ha endeudado en el último tiempo. Hablando de economía ayer estuvo aquí en A Dos Voces el economista Roberto Cachanoschi que hizo una pintura de cómo son los salarios en la provincia de Chubut para los que pertenecen a la clase política obviamente no para los docentes ni para el resto de los sindicatos que están reclamando. Fijate lo que decía Cachanoschi y ahora hablamos con Santiago Fioriti que hizo una investigación sobre Mariano Arcioni porque es un gobernador que ahora estamos mencionando pero que nadie conoce bien es un recién llegado a la política se sabe muy poquito de él es un personaje muy particular ahora Santiago te cuenta de qué se trata. Míralo Cachanoschi. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislado diputado cuesta 49.000 euros mensuales. ¿sabes cuántos es en España que tiene la misma población? Esto lo pueden sacar si quieren acá está presupuesto página 16 tipo de cambio de hoy tiene un presupuesto de 91 millones de euros y acá cuesta cada diputado cada diputado cuesta dos veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores estimado el presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a ponerlo rápido acá te sale cada senador cuando voy dice el presupuesto por la cantidad de senadores 171.000 euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España es el 10 veces más caro. Muchachos lloren por los pobres pero empiecen a mirar por acá. La frase final además es de una contundencia despampanante diría lloren por los pobres pero empiecen a mirar por acá. Mario vos sos patagónico ¿cómo estás viendo lo que pasa en Chubut? De Santa Cruz Exacto. Bueno bueno estamos cerca de Chubut es una provincia de la de Chubut que ahora verdaderamente está pasando por un calvario. Vos creo que como nadie has recorrido la Argentina hace años retratando los lugarcitos los rinconcitos ¿qué ves cuando ves esto? 25 años Increíble. Bueno veo una gran irresponsabilidad política la clase política deja mucho que desear lamentablemente la Patagonia que se está convirtiendo también en un lugar de feudos el noroeste el noreste básicamente en la provincia del año 83 se lograron posicionar muchas provincias muchas familias por Mofeu si bueno por supuesto Catamarca que el caso María Soledad en algún momento impidió que los Adi siguiera pero bueno lo que está pasando es de una gran irresponsabilidad este señor el gobernador resulta que se aumentó el sueldo en un momento menos indicado o sea que hizo todo mal y encima después como para confirmar que estaba haciendo las cosas mal resulta que dijo bueno voy a donar la parte que me corresponde de mi sueldo con lo cual está reafirmando que no lo necesitaba tanto entonces verdaderamente hay una falta de hay una fantasía que reina en la clase dirigente argentina verdaderamente del año 83 a la fecha creo que es el peor momento en la clase dirigente argentina eso es lo que veo yo verdaderamente estoy azorado estoy verdaderamente compungido aparte porque esto pasa en la Patagonia y verdaderamente ha pasado que tenemos víctimas fatales se le endilga no a Rogelio Frigerio curiosamente que es peronista pero si al gobierno al presidente todo pareciera ser que el que tiene la culpa es Macri es decir le tiran al digamos al más débil en este momento claro le tiran al pelotero como se dice al el tiro al blanco pero este este hombre no sé qué es lo que pretende hacer con una una provincia que está en llamas quién es Mariano Arcioni gobernador de la provincia de Chubut te lo contábamos datos técnicos y después Santiago se mete en el dato fino de Mariano Arcioni un hombre que gobierna la provincia de Chubut hace dos años asumió como gobernador cuando murió Mario Das Neves después de una larga enfermedad es un aliado político de Sergio Massa siempre lo ha sido no lo han ocultado esta no es información que hemos revelado sino que es algo absolutamente sabido fue reelecto hace muy poquitos meses todavía no asumió su nuevo mandato y antes de asumir como contaba recién el candidato diputado para la provincia de Chubut aquí en este programa arregló una paritaria del 40% una paritaria histórica que está a las claras que la provincia no tenía manera de pagar Santi ¿quién es Mariano Arcioni? Mirá la placa Diego Arcioni asumió el 31 de octubre de 2017 después de la muerte de Mario Das Neves quien lo había ungido como candidato a vicegobernador es un outsider de la política no es un hombre que hizo toda la carrera política tiene algunos datos interesantes porque en el lugar lo conocen mucho a tal punto de que se conocen más su vida privada que su vida pública por ejemplo es famoso porque colecciona motos tiene una colección de Harley Davidson tiene una avioneta una avioneta una avioneta en la cual él mismo hizo campaña allí en el 2017 2019 ganó la gobernación decíamos por esa promesa de aumentar drásticamente los sueldos públicos dijimos 40% eso para algunos sectores también aumentó 60% en algunos sectores y 90% en aquellos gremios que venían demorados por la inflación nos parece bien que aumente los sueldos ahora no se podían pagar esos sueldos por eso la provincia hoy está con piquetes está con cortes de ruta vienen movilizaciones la semana próxima y el gobierno nacional está viendo de qué manera se custodia ese lugar es que no pagó el aumento pero tampoco está pagando el sueldo anterior al aumento no les paga nada bueno los docentes a partir de incluso de la muerte de estas dos docentes están en pie de guerra y van la semana que viene van a movilizarse el martes va a ser muy masiva la movilización vos ponés acá un último punto además de la avioneta de la colección de lo de las motos es lo único en lo que coincidimos pero ponés el punto Luciana Salazar quiero ahora que me desarrolles esto pero quiero que vean lo que pasaba en el programa de Marcelo Tinelli con Luciana Salazar y Mariano Arcioni porque en el medio de toda esta crisis coqueteó un poquito con el mundo del espectáculo miren ustedes yo nunca dije que estaba saliendo con un político no es con el gobernador de Chubut no 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 lo conoce el gobernador de Chubut Mariano Arcioni no no yo sé que es una persona que está pendiente absolutamente de solucionar los problemas de su provincia así se lo ve en las redes ¿de quién habla el gobernador de Chubut? sí sí no pero después nada más no lo conoce ahí está mira la facha que tiene un minuto ¿no lo conoce? no yo dije que lo que veo por las redes porque nos seguimos en las redes es una persona que está muy pendiente de los problemas ¿usted lo sigue al gobernador de Chubut en las redes a Mariano Arcioni porque le importa la problemática de la provincia de Chubut? no 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 quería saber no sí porque hace un montón que nos seguimos nada más ahí en el medio de este clima jocoso Luciana Salazar contaba porque en esa semana se decía que estaba saliendo con un gobernador primero se tiró irresponsablemente el nombre de un montón de gobernadores casados y ahí voy y descubrieron en los periodistas de espectáculo Pablito Montaña y otro grupo de periodistas que al único gobernador de la Argentina que seguía en las redes mirá las pavadas que estamos hablando que seguía en las redes Luciana Salazar era Mariano Arcioni raro porque era el único gobernador Martínez le dice pero por qué lo seguís te interesa la problemática de Chubut y Luciana dijo no 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 Mariano Arcioni es un gobernador serio que se compromete como que lo defendió como que leyó una especie de gacetilla de prensa de la gobernación es cierto lo que decís es una pavada en este contexto pero se da en el medio de una crisis por eso hoy Arcioni se encargó de desmentir ese romance porque se dio en el medio de Tomás Piquetes y de la muerte de dos docentes que causó estupor en la provincia y en todo el país Ignacio tema Chubut bueno vos estás siendo candidato a diputado ¿qué puede llegar a pasar con todo esto? ¿le ves un final pronto a la crisis o no? yo creo que el primer paso tiene que ser un sinceramiento real la verdad que sorprende el grado de cinismo o hipocresía de no blanquear la situación de la provincia ojalá la clase de dirigente provincial esté a la altura de las circunstancias llame a un consenso a una mesa multisectorial para poder llegar a a un acuerdo porque la verdad que se está sufriendo mucho hay muchas familias que la están pasando realmente muy mal y en un contexto que esto hay que entenderlo Chubut es de las provincias más ricas de todo el país tenemos petróleo tenemos el primer estoco vino de todo la principal provincia en captura de pesca es imposible de fundir vientos además para la energía eólica también Chubut es prácticamente imposible de fundir y se fundió en tiempo tiene la primera producción de petróleo del país incluso por encima de Neuquén que está vaca muerta claro o sea más todavía que vaca muerta cerro dragón exactamente yo creo que la pelea que hay que dar es esa es no pelearnos entre los políticos porque lamentablemente están más ocupados por hablarle a la política que a la gente yo creo que hay que pelear contra la demagogia contra la corrupción contra el clientelismo y entender que justamente es momento en momentos tan críticos de trabajar juntos y dejar estas mezquindades y estas cuestiones superfluas de lado porque realmente hay un grado de conflictividad social que preocupa y esperemos que no siga creciendo gracias Ignacio por haber estado acá nos preocupa mucho lo que está pasando en Chubut me quiero a la pausa Daniel y Mario con un video de Axel Kicillof y después quiero el análisis de ustedes dos periodistas con experiencia esto decía Axel Kicillof tiralo anda derecho a la pausa y a la vuelta te responden Mario Marquichi y Daniel Santoro dale nosotros hemos dicho que vamos a volver mejores vamos a volver más auteros más transparentes más participativos nosotros hemos dicho que vamos a volver mejores vamos a volver más auteros más transparentes más participativos más participativos nosotros hemos dicho que vamos a volver mejores vamos a volver más auteros más transparentes más participativos vamos a volver la verdad es que las chances que tienen son elevadas porque sacaron 49% de los votos lo curioso es más transparentes no transparentes no transparentes sino más transparentes o sea reconociendo dos cosas que no fueron transparentes y que bueno en la próxima no van a ser del todo transparentes tampoco opinión Mario opinión Daniel bueno yo creo que está aceptando entonces que no han sido transparentes espero que sea más que una expresión de deseos tienen muchas chances obviamente de volver casi todas de volver al gobierno espero que esta expresión de deseos se traduzcan en la en la realidad pero en fin pero Mario llevar a la vice candidata gobernadora de la provincia Magario un avión sanitario para un acto de Alberto Fernández hacer un asado para 5 mil personas un asado del siglo sí claro yo creo que tienen que rendir en medio de la emergencia alimentaria el mismo día que se trató la ley de emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados yo creo que sería un gesto que digan bueno ¿quién pagó eso? ¿quién lo financió? porque hay una Cámara Electoral que está auditando los gastos electorales eso tiene que ser parte de los gastos de la campaña electoral y el avión no tendría que servir para eso porque se trata de un avión sanitario que tiene que estar para una emergencia para los enfermos en Tucumán por si hay algún traslado este así imprevisto a Buenos Aires digamos ¿no? de alta complejidad bueno o sea no veo no veo mucha transparencia me parece una expresión de deseo ¿no? a mí me llama la atención la palabra más transparente bueno por eso están aceptando más transparente que no la hubo transparente es en un 100 si uno es transparente es transparente no es más o menos transparente hay información importante hoy Lucía Salinas tenía preparado el tema ¿qué hizo Cristina en Cuba? está regresando el expresidente de la nación y candidata a vicepresidente y tenemos la fotografía del momento en el que está regresando ahora a la Argentina esto por supuesto es información periodística Cristina está regresando es un bueno de la aerolínea Copa Airlines regresando desde República Dominicana directamente hacia la Argentina es importante porque claro la justicia le había dado permiso y debe regresar ahora esta madrugada está llegando cerca de la una de la mañana Cristina allí está en el avión regresando aquí a la República Argentina ¿qué hizo en Cuba Lucía Salinas? Diego Cristina Fernández de Kirchner por segunda vez en poco más de un mes pidió autorización para viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia que se encuentra allí desde marzo siendo asistida médicamente en La Habana con problemas de salud la defensa asegura que no puede viajar en avión por las afecciones que está sufriendo que hizo Cristina acompañar a su hija y algo que tiene que traer Cristina luego de su visita donde se encuentra Florencia es un informe médico actualizado de la salud de su hija ¿por qué? porque junto a Máximo Kirchner a Florencia Kirchner Cristina Kirchner va a ser juzgada por lavado de dinero y en esa causa el Tribunal Oral Federal 5 pidió un informe actualizado del estado de salud de Florencia y es la información que se tiene que presentar que se tiene que adjuntar a la causa en los tribunales federales de Comodoro Pi acompañó a su hija mantuvo comunicaciones telefónicas con su círculo más íntimo Cristina vuelve porque el 27 de septiembre arranca formalmente la campaña electoral de cara a octubre donde ella disputa la vicepresidencia de la nación con su compañero de fórmula que es Alberto Fernández un dato ¿qué va a pasar con Cristina en la justicia Diego? ¿cuándo vuelve Cristina a los tribunales de Comodoro Pi después del 27 de octubre cuando sea su momento de declarar en la causa donde se le acusa de ser jefa de una asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con obra pública y antes de las elecciones del 27 de octubre ¿sabés quién va a hablar en un juicio oral? Lázaro Báez y se espera con mucha expectativa ¿qué puede llegar a decir Lázaro Báez por lavado de dinero? Cristina Kirchner volverá a los tribunales después de las elecciones del 27 de octubre Muy bien gracias Lucía y con la información periodística de finalmente el regreso de Cristina a la República Argentina allí en el avión una foto tomada por uno de los pasajeros hablamos de muchísimas cosas el día de hoy en un rato hay un secreto de Santiago dame el título Santi el título hoy al mediodía hubo un encuentro de dos personas que no se están llevando bien una maneja la provincia de Buenos Aires la segunda persona te imaginas quién es upa mirá me lo vendió enigmático y todo Marce el plan productivo de Macri también si porque apuesta su relanciamiento no pierde las esperanzas Mauricio Macri prepara una campaña lanza el 25 y en un rato te contamos de qué se trata Mario Daniel muchas gracias por haber estado acá un lujo total para nosotros estar acá te vemos en el camino Mario todos los viernes más de 20 años al aire 25 años y seguimos dando la vuelta hermoso y además Mario te digo la verdad un compañero lo digo ahora excepcional un fenómeno todas las notas que hacen son hermosas le interesan a la gente la gente las quiere ver y tiene esa voz y esa manera de decir que admiro profundamente gracias Mario por haber venido acá y a vos Daniel por supuesto todo el apoyo y toda la fuerza a lo que estás haciendo y lo que venís haciendo desde siempre después de la pausa este enigmático que nos vendió Santiago Fioriti y la última esperanza de Mauricio Macri y su plan productivo te lo cuenta Marcela Pagano quedate estamos yendo a este programa te digo está terminando en el momento justo porque se están ahí bardeando productores columnistas perfecto si ya te vi Luber ahí está la cámara Santi Fioriti no tenemos casi nada de tiempo pero que persona imagino que una es Vidal porque es la que maneja la provincia con quien está enojada estuvo con Marcos Peña 40 minutos de reunión tratando de acercar diferencia viste que Peña y Vidal no se están llevando bien después de las elecciones el fracaso en las primarias llevó a un distanciamiento hoy buscaron acercar las partes y coordinar bajadas de Mauricio Macri a la provincia de Buenos Aires intentando revertir un resultado que es muy difícil bueno ¿por qué estás? ¿de qué te reís Lucía? no sé no, no, no porque la vi tentada Lucía nos estamos yendo me tengo que ir llega la primavera y llega también la rosca se quedan viendo TN gracias a vos por estar del otro lado nos encontramos jueves que viene acá como siempre en Ya Somos Grandes chau maravilloso chau Gracias por ver el video.